La Steam Deck 2 está confirmada. A ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque es que hay mucho revuelo, ya se está poniendo la gente un poco nerviosa y sobre todo la prensa está haciendo de nuevo lo que hace siempre, que es coger noticias y empezar a sacar cositas para que para ganarse el click fácil. Vamos a ver, la Steam Deck 2 está confirmada tantísimo como puede estar confirmada una Xbox Series X2 o una PlayStation 6. Obviamente, obviamente, el equipo de Valve está trabajando en una nueva Steam Deck, pero eso es algo de cajón, eso es algo de cajón. Pero antes de hablar sobre el tema, vamos a, bueno, vamos, vamos a intentar entender un poco de dónde viene esto. Hace poco ha habido una entrevista, por ejemplo, lo podéis ver en una de estas páginas web, por ejemplo aquí en Video Games Chronicle, que dice que Valve está trabajando en una siguiente Steam Deck porque, bueno, pues porque han hablado con un equipo de diseño de la propia Steam Deck y están diciendo que están trabajando en cosas del futuro. Si veis la entrevista que se ha hecho a Famitsu, pues básicamente lo que dicen es que la Steam Deck ha tenido mucho éxito, que, bueno, que va a haber muchos cambios en el sistema de la Steam Deck en la siguiente Steam Deck que saquen, que van a intentar que sea una consola más de streaming, que van a cambiar prácticamente el diseño de lo que es la Steam Deck hoy en día y demás, y hablan un poco también sobre cuáles son los éxitos que han ido consiguiendo con esta de ahora, los 40 Hz, que están muy enfocados en la batería porque es una de las cosas que más se queja la gente y básicamente que hacen mucho caso a lo que dice la gente porque están siempre escuchando el feedback. Bueno, aquí viene la cosa. Automáticamente la prensa, por lo menos la prensa española, ya se tira a las jugulares como, wow, la Steam Deck 2 confirmada y, por favor, no, 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 o sea, no. Si yo fuese una empresa como Valve, si yo tuviese miles de millones de euros para poder diseñar una consola o si saco una nueva consola o barra PC al mercado y veo que tiene éxito, obviamente voy a pensar en la siguiente iteración, obviamente voy a pensar en el futuro, no me voy a quedar solamente con esta Steam Deck ahora. Lo que pasa es que obviamente se necesita, es como que necesitamos hoy en día el click fácil. Pasa con muchas cosas en la vida, pasa con las noticias de la guerra, pasa con los videojuegos, pasa con todo. Intentan pues que tú entres en la página web, incluso el haber entrado en este vídeo, es porque te genera ese miedo, te genera el miedo de decir, ostras, la Steam Deck 2. Pero ¿dónde está el miedo? O sea, ¿en qué momento yo me debería preocupar de una Steam Deck 2? Pues en el momento en el que ya estuviese anunciada y que fuese a confirmarse la fecha de reserva. Ahí ya es cuando te tienes que plantear si realmente vas a comprarte una Steam Deck 1 o si te esperas a la 2. ¿Merece la pena que ahora me esté preocupando porque va a salir una Steam Deck 2? No, porque es que no va a salir ni ahora, ni va a salir en un futuro cercano. Ahora se está diseñando, ahora se está planteando. Todo esto lleva una serie de pasos que como mínimo les va a llevar un año y medio más. De hecho, hay problemas ahora con la distribución de la Steam Deck en el sentido de, fijaos cómo son las colas, que están mejorando el sistema de las colas, pero hay reservas de meses. O sea, cuando haya reservas de días o de horas, vale. Ya es cuando podemos empezar a pensar, bueno, ya está toda la cosa rodada, ya la cosa va bien, se está estabilizando. La Steam Deck ahora mismo está en su periodo inicial de vida y no hay motivos para preocuparse. Si tienes pensado en comprarte una Steam Deck, cómpratela, resérvala. No tengas miedo de que te vayas a gastar el dinero y en un par de meses van a sacar una nueva consola, una nueva revisión y ya está. No. Valve obviamente ha probado con la Steam Deck y ha visto que este modelo de negocio, el sistema de consolas portátiles potentes, llamémoslo así, que triunfa, pues claro, y que han dicho, ostras, pues entonces vamos a empezar a preparar la siguiente iteración. Vamos a empezar a pensar en una Steam Deck 2, vamos a empezar a pensar lo que viene a ser en el futuro normal que puede tener cualquier empresa. Entonces la cosa es, no tengáis miedo a reservar vuestras Steam Deck. No os preocupéis de si vais a perder el dinero, si va a salir una nueva revisión, porque es que no va a pasar, no va a pasar hasta dentro de por lo menos un año y medio, hasta, yo creo que hasta a finales de 2023 es posible que empecemos ya a escuchar, pues oye, ya especificaciones un poquito más afianzadas, es posible que sí, pero por ahora no. La cosa es, yo entiendo que haya mucho revuelo, sobre todo, este revuelo generalmente siempre pasa cuando hay escasez de un producto, cuando hay algo que la gente quiere pero que no se puede acceder. Por lo tanto, pues venga, vamos a poner noticias falsas o vamos a poner noticias, como diría, como se podría decir, como no engañosas, ¿no? Porque al final esto podría considerarse esto una Steam Deck 2, pues sí, se podría considerar una Steam Deck 2, pero si es que no ha salido ni el dock de la primera, o sea, nada. Yo mi recomendación es eso, que toméis las cosas con calma, que entendáis que estos son procesos naturales, si es que cuando salió, por ejemplo, la Play 5, ya se hablaba de la Play 6, o sea, imaginaos cómo está el patio, y ya está, o sea, si compráis una Steam Deck, o sea, ¿qué malo puede pasar? O sea, en el peor caso, lo que puede pasar es que tú te compras tu Steam Deck y a los dos meses digan, ahora, Steam Deck 2, y no va a ser para mañana, a lo mejor es para el año que viene, al igual que pasó con la 1, que se anunció la Steam Deck, y ha pasado la tela de tiempo hasta que hemos podido tener la Steam Deck, así que no, esto no es como el mundo de los móviles, que todo va más rápido, aquí Valve está aplicando más ingeniería mental en ver cómo lo pueden preparar y demás. Las cosas con calma, si queréis una Steam Deck, vais a tener una Steam Deck, llegará, de verdad que llegará, lo que tenéis que hacer es mantener la calma, no os dejéis llevar por estos artículos sensacionalistas, que siempre como que intentan atraer, y sobre todo, no caigáis en manos de los especuladores, no dejéis que vuestras ganas de tener algo como la Steam Deck resulte algo aprovechoso para ellos, porque estoy viendo ahora mismo una serie de, bueno, unas barbaridades, gente que está pagando casi 1000€ por una Steam Deck, me parece brutal, no. O sea, el modelo más tocho, nuevo, sin abrir, son 679€, y al cambio en dólares o en donde sea, pero no paguéis más de eso, que por 679 vais a tener una Steam Deck que viene preservada, cerrada de fábrica, y va a ser vuestra, que sí, que os tenéis que esperar un par de meses, bueno, pues esperáis un par de meses, pero no le deis a ellos el beneficio de haber jugado con vuestro tiempo, porque al final lo que juegan es eso, le ponen un tiempo, le ponen valor a vuestro tiempo, y no es eso, dadle el dinero directamente a Valve, que ellos pues están haciéndose un currazo, están trabajando mucho en el sistema, y de verdad, yo os digo que el día en el que se anuncie la primera característica real de la Steam Deck 2, que digan por ejemplo, oye, hemos elegido que el procesador es este, y que la gráfica va a ser esta, yo os lo traigo en un vídeo, y si queréis hablamos de esto largo y tendido, pero en ese momento, seguramente que desde ahí, pasarán todavía meses, o incluso años, hasta que esa consola se materialice, así que, no tengamos nervios, que lo mismo pasó con el primer iPhone, lo mismo pasó con el primer Apple Watch, con la primera consola, todos nos ponemos nerviosos, como, oh Dios mío, voy a gastarme el dinero, voy a hacer una mala compra, no, no te esperes a la Steam Deck 2, porque lo que sí que vas a hacer va a ser perder un tiempo precioso, que habrás pasado disfrutando de esta pedazo de consola barra PC, que, vamos, que lo podrías haber disfrutado y gozado, y cuando te quieras comprar en el futuro una Steam Deck 2, después de haber quemado esta, pues dices, oye, me ha gustado la Steam Deck, así que voy a invertir en una versión 2, porque me gustó. Que disfrutéis mucho de vuestro mañana, de vuestra tarde, de vuestra noche, que disfrutéis mucho de vuestro Steam Deck, y de verdad, disfrutad del contenido que se genera en torno a la Steam Deck, pero sin entrar en la paranoia, somos personas racionales, somos gente que piensa, gente inteligente, así que no nos vamos a dejar llevar por este tipo de noticias sensacionalistas, todo va guay, vamos a seguir disfrutando de lo que es la Steam Deck. Que disfrutéis de vuestro tiempo y de lo que tenéis ante las manos, nos vemos en el vídeo siguiente con más. Un besito a todos, chao, 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 chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!